La oscura de todo el labio, de nuevo, de cerca de la baraja Y me retrasa la última partida A los canso no hay una carta, y yo tengo la última que seguirá A los canso no hay una carta, y yo tengo la última que seguirá Siendo tu rey de coraciones A la lluvia y yo lloré A tu luna vez, a tu luna vez, a tu luna vez Ser posible que tu rey de coraza, se ve en tu voz Y a los vecinos ser posible que tu rey de corazonidad A los canso no hay una carta, y yo tengo la última que seguirá A los canso no hay una carta, y yo tengo la última que seguirá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!